La gente detrás de la Propuesta 106 les dijo a los noticieros que no usen la palabra suicidio cuando hablen sobre la legalización del suicidio asistido por el médico. Pero, ¿por qué pedirle a las noticias que no hablen sobre lo que precisamente quieren legalizar? Soy Eduardo Berastegui y quiero que conozcas los hechos antes de votar este noviembre en la Propuesta 106. El suicidio es el acto de matarse a sí mismo intencionalmente. Si la Propuesta 106 pasa, sería legal en Colorado que los doctores prescriban la muerte. Imagina esa locura. ¿Acaso no vamos al doctor a que nos juren? ¿Realmente deberíamos votar para convertir a los doctores en asistentes del suicidio? Vota no a la Propuesta 106.